separadas otra vez por una valla ¡Chermocho! ¡Ey! Pero... No vale, tío, no puedo hablar contigo ¿Aún ves por qué la vida es así? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esto... Ni de coña, chaval Ni de coña Striker A ver ¿Por qué? Vale 15 de capacidad Blablabla Toma por culo Toma por culo, niño Si la que tengo Si ya la La striker De serie Bueno, no es mejor del todo Pero casi Encima tengo más huequitos Pues O sea Casi Casi la mitad Casi la mitad Vamos a ver No, espera, espera, espera Oh, papi Oh, papi Oh, damelo todo, papi Dios Es caro Pero Pero bueno Es muy caro Como el amor de ella Que es muy caro su amor Pero bueno Bueno Vale ¿Esto qué? Por ejemplo No, tampoco No corre prisa, ¿no? Mindthrower No, esto Vamos a dejarlo por ahora Y todo lo demás Hostia, la Brocken ¿Cuántas balas tengo de Brocken? Que vea yo Dos Oye, pues igual merece la pena La Brocken Bueno La voy a ir dejando O sea Hasta que no vea que sea inútil Inútil Porque sí que veo que me sirve un poquito Todavía Así que voy a darle Voy a ver Porque no sé Pero esto no lo voy a mejorar Por ejemplo Ahora mismo no O sea Quedo pobre Quedo sin nada ¿Qué hago la puta? Voy a morir No No, no Vamos a ir sin tonterías Vale, vale, vale Intentando Gastar lo menos posible ¿Vale? Vale, vale Amorcito Pues Un momento Un momento Un momento Un momento pues Necesito una llave ¿Qué, qué, 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 qué? Creo que necesito ir Donde estaba Ashley ¿Qué me estás contando? ¿Qué hago en la puta? Eh, eh, eh O sea Que en realidad Sí que podíamos Espero no matar al buhonero No Pero qué hijoputa Eh, 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 eh Qué asco dais, tío Mucho asco, eh Tú de dónde Pollas has salido Guarro puerco Ay, y le doy He muerto, ¿no? Es que quiero que me maten ya Todavía que me han quitado Quiero que me maten Y que no muero He gastado toda la puta vida Para nada Esta banda de gilipollas Aquí tenéis otro nombre El imbécil este Joder, tío Me ha quitado mucha vida Pero, ¿sabéis qué pasa? Que me suda el rabo Me suda la polla Buonero Bueno, pues hay que volver ¿Dónde, Ashley? ¿Qué cojones? ¿Me estás contando, tío? Mira, aquí hay otro Subnormal de mierda Guarro cerdo Puerto asqueroso Tú Muere No mueres Striker Aquí tenemos al imbécil Ese puto imbécil Bueno Papá Papá, te quiero Ah, por culo, niño Tío Aquí la gente no se quiere morir Pero, tío Pero si hay imbécil El puto cuba rota Que te mueras ya, niño No se muere, niño Pesado Que hago la puta el niño Papá Papá ¿Ya? Venga Bueno, pues ¿Os acordáis cuando hice el truquito? ¿Qué dijisteis alguno? ¿Ves? Trampa Pues Pues Llegó el momento ¡Oh, my God! ¡No puede ser! El planeta entero se conmocionó hoy ¡No puede ser! Tú te mueres Tú te ¡Mueres! ¡Mueres! Vale Coño Al suelo todo el mundo Me he quedado ya sin spray Muy bien Voy a comprar uno Mira cuando pueda ¿Queréis subir? Que asco De verdad Cuando empiezan a venir enemigos Y enemigos Y enemigos Que si con escudos Que si luego te sale un garrador ahí de la nada Que si Que asco Muere Muere Mira uno con un escudo Tú también ¿Mueres? ¿Quién más? Que te Jotan Bien Escucho muchas cosas Hostia Está como bugueada La ¿Quién está Tocándome la polla? A ver ¿Puedo hacer esto? No No puedo Que asco Pero que asco Voy a morir No Sí No ¿Qué haces ahí? Papito No Si te da No 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 tío Pero ¿Cómo podéis dar tanto asco? En serio Lo digo en serio Lo pregunto Pregunta seria ¿Por qué? ¿Y cómo podéis dar tanto puto asco? Tío ¿Qué asco dais? La hostia La virgen El niño Jesús Todos Qué asco Coño ya Madre del cordero O sea Es el mod En el que los enemigos Dan más Más asco Pero un Pero una repugnancia Me da tanto asco Esta gente Que Hay partes Eso Que me quitan Mucha vida Y me sudo el capullo O sea Yo sigo Porque ¿Para qué voy a repetir eso? ¿Para ponerme mala hostia? Pues no Vale Hay más gente por aquí Y yo que me vuelvo con Ashley Todo esto Hay que volver a meter Ashley Coño Hay que volver ¿Por aquí? ¿Me dirás tú? ¿Me dirás tú? ¿Cómo vuelvo con Ashley? ¿Cómo vuelvo con Ashley? ¿Qué es un Rising of Evil? ¿Esto otra vez? Bueno, pues nada Ay, Dios mío Vale, estoy escuchando Ahí dos subnormales ¿Este qué? ¿Este qué hacía aquí, tío? ¿Sube? Sí Bueno, pues no sé Qué hay que hacer Voy a mirar Porque no tengo Ni puta idea Otra vez Así que voy a ver Bueno, ya está Era aquí La llave Es por aquí Estaba yo confundido No sabía qué cojones Había que hacer Y es porque, amigos Decía yo que algo había A ver Sorpréndeme, mod No me importa Qué crash es Acabo de guardar No me importa ¿Este ha tardado mucho? Uf, qué pesado Y nos dieron las 10 ¿En serio? ¿Se ha quedado pillado? Bueno Te espero, mod Bueno Creo que No es un crash Pero cuenta como tal Así que voy a reiniciar Estúpido Crash No sé Bueno, ha reiniciado Y ya estoy aquí ¿Vale? Me cago en mi puta vida ¿En serio? No, tío No, tío No Puede ser La striker Está aquí Y es gratis Creo ¿Voy gratis? Sí Y es todo para mí Mierda, tío Es que encima Claro Si la vendes Sale la mitad He perdido dinero Big ¿Por qué? ¿Por qué? Big ¿Por qué? Qué mal No, Big No manches No solía ser tan tonto Tío ¿Por qué? No lo intuí No cabe encima ¿No? ¿Hay por ahí algún huequecito Para mí? Sí ¿No? No, no cabe A ver, espera No Bueno Bueno, pues No sé cómo Coño Ya con el puto Tetri este Espérate Jone Tío Qué mal Qué mal Puedo Puedo Madre mía Madre mía Te llenaste de cagada Decepción Hashtag Decepción Estoy buscando Como mierda Puedo hacer hueco ¿Hay hueco? No hay hueco ¿Qué cojones va a haber hueco? Si no me da a mí esto Soy solo dos ¿Cabeza metálica? ¿Cabeza metálica? No No, papi No No me importáis No me importáis No No me ha pasado nada Eh, eh, eh Papá Papá Estoy poniendo nervioso No No No, 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 no Da igual, da igual No le he dado ¿Qué pasó, tío? Ahora el mando ha dejado de irme Acaso no Tic, tic Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a relajarme Ya hay hueco Para la Para este No ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es el festival del Festival del placer En mi ano Tú muérete, capullo ¿Qué haces vivo? Te tiran una puta granada Muérete, capullo Creo que es lo mejor Que me podía pasar aquí Que me mataran Eh Sí, se puede volver Tranquilamente Pues Pues nada Pues estupendo Lo primero que voy a hacer Es cargar esto Por ejemplo No No ha sido buena idea No Definitivamente no No Es listo el cabrón, eh Encima lo está disparando Y el tío ahí Se pone a esquivar Como un puerco cerdo guarro Pues 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 nada No, esta parte no Es difícil Lo que pasa que Estoy haciendo el capullo, ¿vale? Amaya, amaya Amaya Ahí sí Papitos ricos No Vale He gastado mucho, mucho Pero Como no gasto casi Me suda la polla Pero este es tonto En su casa ¿Qué? Déjame, déjame, déjame Déjame Esto ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Alguien ha visto esto? Por delante Por detrás Por el lado Si hay que matar uno primero Y luego el otro ¿O qué hacemos aquí? O sea ¿Somos serios? ¿O qué? ¿O qué cojones hacemos? La hostia, tú La hostia Los quiero matar a todos Vamos a hacer una cosa Amor De Megacuarris Ay, ese es metálico ¿Y si hago esto? A ver ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tirado? ¿Qué he tirado? ¿Qué? No, sí Si la he tirado bien Lo que pasa es que Ha dicho Bueno Pues muy bien Lo que a ti te dé la gana Y si Hubiera un poquito De Espera Primero ya me ha hecho atención Me saco un huevo Del pantalón Y luego Y luego Esto no sé si es buena idea Pero Por lo menos Atraviesa Papi Ay, que ahí no Ahí no funcionan las granadas Con razón Con razón Papito No ¿Por qué sois así? Podría huir, ¿eh? Pero quiero matarlos Joder, otro Striker Me va gustando ¡Tú! Joder ¡Hostia! Contra este No se puede hablar En serio Tío El agarrador Lo llevo diciendo Es el más guarro Que hay El más guarro ¿Puedo curarme? Sí Puedes curarte Viv Con tu imaginación Adiós Viv Pum Ahora esta parte No es tan difícil Lo que pasa Que quizá A ver Y si me pongo aquí No, no se puede Vale Hay munición escondida Por los sitios Oye Y no había una Aquí Oye He visto que había una planta La he pillado ya, ¿no? Sí Estás ciego ¿Cuál topo? Vale Tranquilidad 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 Y ya está.